Los andaluces, los que queremos Que estas dos días de cachondeo Y que trabaje la aristocracia Que a mí el trabajo no me hace gracia Que los marqueses vayan al campo Y que recojan todos nuestros nabocos Y a la duquesa cojan las presas Que a mí esa empresa de doblarla de aquí No me mola a mí nada Háganlo usted por mí Yo es que prefiero quedarme Todita la tarde viendo la novela O pasearme al caballo Por todo el sofrado que le bebe mi abuela Si solo hay que ver a Cayetano Ay Cayetano currando como un enano Para ganar mil unitos al ver poréito mío Y tras la madre anda preocupada Y se deja en la fraga Con un marido que antes queda herencia La quita el sentido Ay Cayetano Tú no eres rico Tú no eres tonto De chiquetito Los pantaluces No trabajamos Por culpa de esos cuatro hijos de puta Como tu paisano Que le robó riqueza A este pueblo soberano A este pueblo soberano A este pueblo soberano No hay que ver A este pueblo soberano De chiquetito El del cables Prenda Y El del пут possibil Eslo eram Ellos Oy Ven легко valor anco A shakeeng De chica